Que nos encontremos al partir el pan, como tú en el Padre, como el Padre en ti, todos como hermanos unidos en ti, un solo bandismo nos une a tu cuerpo. Tú eres la cabeza, nosotros los miembros, que nos encontremos al partir el pan, como tú en el Padre, como el Padre en ti, todos como hermanos unidos en ti, un mismo camino nos lleve a tu casa, guía a nuestros pasos la misma palabra. Que nos encontremos al partir el pan, como tú en el Padre, como el Padre en ti, todos como hermanos unidos en ti, en un sacrificio, en una oblación, una solamente en un corazón. Que nos encontremos al partir el pan, como tú en el Padre, como el Padre en ti, todos como hermanos unidos en ti, unidos en ti, un cáliz bebemos, para repartir, que nos encontremos al partir el pan, como tú en el Padre, como el Padre en ti, todos como hermanos unidos en ti, unidos en ti, comiendo tu carne que es vida y amor. Nadie se separa, nadie se separa, ni niegue el perdón, que nos encontremos al partir el pan, como tú en el Padre, como el Padre en ti, como tú en el Padre, como el Padre en ti, todos como hermanos unidos en ti, tú siempre en el Padre, nosotros en ti, solo unidos 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 en ti, solo un alimento, un solo vivir, que nos encontremos al partir el pan, como tú en el Padre, como el Padre en ti, todos como hermanos unidos en ti, todos como hermanos unidos en ti. ¡Gracias!